Tengo yo la radio, cubatón mofa, radio, cubatón mofa, radio, cubatón mofa, y la música de Liddy, la música de Liddy, 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 que no falla, 1, 2, 3, namos falla, vamos para el tumor, ya, y en todos los celulares, las redes sociales, mi kilo reba, esta pa allá reto, y en todos los lugares, la calle completa, se comenta el cubatón, y yo, my friend de legénero, tú déjate, vas por el movimiento, cuando terminas con la tirajera, si todos los repartieron, te necesitan el cubatón mofa, cubatón, cubatón, y cubatón mofa, cubatón, cubatón, porque cubatón es cuba, cubatón, cubatón, cubatón en Nueva York, cubatón, cubatón, la mejor promoción, no hay equivocación, sin duda, promociona tu video, promociona tu canción, pero tú tienes que tener talento, a ti yo puedo vivir del cuento, y si a ti te gusta el ramo fa, tienes que defender el movimiento, which out to do, tu dice, cubatón mofa, cubatón, 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 monopá, cuatón, cubatón, porque cubatón es cuba, cubatón, 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 el Nueva York, cubatón, cubatón, viento celulares, las redes sociales, mi kilo reba, esta pa allá reto, y en todos los lugares, la calle completa, se comenta el cubatón, y yo, my friend de legénero, Tú, déjate llevar por el movimiento Pro terminas con la estiradera Si tu te prema, no te demas alento Bo, 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 bo Music, Colombia, dindi, dindi, que no fallan Pa, tú te entalla Uno, tres, amon fallan Oye, Toni, esa gente se quede en un sinfón Y ahora dile que empo, puta Dile que débuto, Toni, amame Y Cuba, don mo, fa Cuba, don, Cuba, don Cuba como Pan, Cuba pantry Cuba, don es Cuba Cuba, don, Cuba Cuatón, es Nueva York Buenos son Me las las arran oflito Tu tragr Furio soy tiza Cuba como Pan Cuba, cúbama Cuba como Pan Cubatón, Cubatón, porque Cubatón es Cuba. Cubatón, Cubatón, Cubatón es Nueva York. Cubatón, Cubatón. Vamos para allá, te lo dice Tony, 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 Tony. Cubatón nos va por Nueva York. Con tres tiempos, Nueva York. Con Cuba, yo no quiero ser el mejor. Didi, 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 yo, 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 yo. Didi, Nerito, Lito, Delincuente, Colombia. Yo soy el más completo, para el fuerte respeto. Por eso ya le dice que tú eres un siete. Por eso ya le dice que tú eres un siete. Oye, tú sabes que yo eres un siete. Lo que tú te aprovechas te pides. Ay, déjame costar tardito, pa' que no la venga a casar. Tú sabes qué quiere decir Colombia. Namof internacional. Namof falla, internacional. Es que no falla.